Iba en mi coche por San Juan paseando Cuando vi a una chica que estaba tocando Me bajé del coche y me paré a su lado Pues tocaba todo y me dejó asombrado Toca las maracas, también toca el cuiro Toca el bajo sexto, toca el acordeón Toca el clarinete, toca la guitarra Un poco de piano y hasta saxofón Toca la trompeta No, eso no Porque el doctor se lo prohibió 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 Es una banda, la dije al oído Me da mucho gusto haberla conocido Cuando está sonriendo y muy cariñosa Yo puedo tocarla cualquier otra cosa Toca las maracas, también toca el cuiro Toca el bajo sexto, toca el acordeón Toca el clarinete, toca la guitarra Un poco de piano y hasta saxofón Toca la trompeta No, eso no Porque el doctor se lo prohibió 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 ¡Gracias!